¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más del podcast. En esta ocasión con una invitada muy, pero muy especial. Una gran amiga, periodista de Guadalajara. Y pues creo que no necesita mayor presentación. Ella es Gabriela Aguilar. Ay, Kike, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Sobre todo, gracias por la invitación, por tus palabras. Y aquí estamos. Gaby, muchas no, al contrario. Yo creo que el honrado soy yo. Muchas gracias a ti por abrirnos unos minutitos esta agenda tan aportada que tienes todos los días. Sabemos que trabajas de sola sombra. Y pues bueno, quiero agradecerte la verdad. Aprecio mucho este gesto. No, al contrario. Gaby, este programa es muy sencillo. Es una charla muy amena. Y básicamente es para que nos platiques sobre tu trayectoria dentro del periodismo. Has hecho periodismo, tele, radio, prensa escrita, ya con algo de trayectoria, por no decir años. Pero platícanos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo surgió la idea de ser periodista? ¿Pasó por tu mente dedicarte a otra cosa? O platícanos acerca de esto. Fíjate que, bueno, antes que otro tema y de decirte, recuerdo y escuchándote cuando decíamos la palabra periodista, a mí me daba miedo y decía, ser periodista significa muchísimo, es una palabra que hay que respetar bastante y donde mucha gente puede decir, no, es que ella no es periodista, es que él sí lo es. Es que, y ahí viene como una división, ¿no? Entre presentar noticias y entre hacer periodismo. Sí. Y creo yo que entendí con el paso de los años, sobre todo cuando empecé como practicante en una estación de radio y luego después pasé a contestar los teléfonos y luego de contestar los teléfonos pasé a producir y luego a dar el reporte del estado del tiempo en una estación de AM, todo en AM, en las estaciones de radio habladas, que creo que son de donde más aprendes a producir, sobre todo el tema de contenidos. Y ahí es cuando decían, no, es que para ser periodista tienes que recorrer mucho camino, no es nada más el escribir, es investigar, es estar tras la entrevista, es estar siempre quizá ofreciendo un elemento más de lo que es la información tal cual. Entonces, sí, me daba miedo eso de ser el que decían periodista porque me parecía un hombre muy fuerte, ¿no? Es una losa bastante pesada. Exactamente. Pero bueno, nada más quería yo aclarar eso. Sí, todo empezó porque yo veía en televisión los programas de videos musicales y yo decía, yo quiero algún día hacer eso o escuchaba mucho radio. Desde niña siempre escuché mucha música, mucho radio y entonces yo decía, quiero estar yo también ahí. Pero era pues muy tímida. Entonces, eso no fue, ese creo que fue mi primer impedimento, mi primer obstáculo que yo misma vencí. Y poco a poco se fue dando todo, ¿no? Empecé estudiando en una escuela que mi papá podía pagar. No había mucho dinero o no había dinero para una universidad de renombre, como algunas de ellas continúan. Y entonces estudié en esa escuela que era como preparatoria con carrera técnica. Y ahí empecé con las prácticas profesionales en una estación de radio. ¿Empezaste con estas prácticas, pero ya directamente al tema de la noticia? No, 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 no. Qué buena pregunta. No, empecé con, en una estación de radio grupera. No. Sí, hacía yo las, bueno, sí ya era algo de redactar. Ajá. La información de una revista que se llamaba Notitas Musicales, tenía yo que cambiarle la reacción para no fusilarmelo. Y era hacer noticias del mundo grupero, que en ese entonces pues era Bronco, los Bukis, Elena, la mafia. Ajá. Digo, los Yonics sí eran, venían como más de la, de la generación del Real de Minas y todo esto, de esos grandes bailes. Acá fue como el boom de, ay, ¿cómo se llama este lugar que está? ¿El Río Nilo? ¿El Río Nilo? El Río Nilo. Ajá, el extinto Río Nilo. Todos esos, este, pues iba a decir shows, pero esa cartelera que se daba en los grandes conciertos que venían muchos grupos o figuras, ah, bueno, a mí me tocó, en esa estación de radio. Qué padre. Y yo era una practicante y aprendí muchísimo de personas como Samuel Yáñez, ahí mismo estaba una Laura Tanaka que después hicieron video rola. Salen de la estación de radio y ellos hacen video rola y entonces yo me quedo ahí en esa estación de Grupo Pro Medios, que es Fiesta Mexicana, que después abre lo que en sus inicios era Radio Mujer Estación Hablada. Y ahí empezamos. ¿Y qué es lo que te llama, qué es lo que te empieza a llamar la atención para dedicarte al tema de las noticias como tal? Cuando, ahí en ese grupo radiofónico que tenía varias estaciones de radio con distintos perfiles, uno de ellos era de noticias, Radio 880. Radio 880, claro. Y yo decía, bueno, quiero saber más, ¿no? Alguien me decía, y claro, es que tuve muy buenos consejeros a lo largo de toda la carrera. Entre más sepas, más disciplinas domines, mayor va a ser tu posibilidad de ser contratada, ¿no? Claro, tenía un doctor que me decía, hija, agarra hasta cables de alta tensión, ¿no? Mientras sea para aprender y efectivamente. Que perdón, perdón que te interrumpa y abre ese paréntesis. Que así, antes, se hacía el periodismo o se aprendía el periodismo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces lo que hice fue, los fines de semana, me iba a practicar a redacción, que fue una generación que le agradezco también mucho a Alfonso Javier Márquez, Martín Beltrán, estaba ahí también Nora Sánchez Perzabal, Jaime Muñoz Poli después. Entonces, ellos estaban a cargo de la redacción, Don Marco Sarana, y ahí aprendí, bueno, mis intentos de redactar. Y mientras en Radio Mujer hacía reportes en la mañana, entre 7 y 8 de la mañana, un reporte como vial, o, por ejemplo, desde el mercado del mar para conocer los precios de los mariscos y pescados en temporada de Semana Santa, ¿no? Por ejemplo. Y estoy hablando que ahí tenía como unos 17, 18 años. Y así empecé. Digamos que ahí con varios estilos de hacer comunicación. Sí, claro, por supuesto. Pero ¿hubo algo en especial? ¿Alguna nota, algún tipo de cobertura que te haya dicho, quiero darle por aquí? Creo que la presión, y digo, no en mal plan, sino cuando entré a televisión, que primero entré a Canal 7 a hacer unas cápsulas de cine, se llamaba, creo, Tiempo Libre, algo así. A Canal 7 del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. Y de ahí fue cuando entonces se dio la oportunidad de entrar a TV Azteca, a cubrir una vacante, una incapacidad, y luego ya después se dio la oportunidad de una plaza. Pero entonces hay gente que yo, a lo largo de mi carrera, por ejemplo, Ramiro Lomelí, que estaba en Promo Medios Radio, que era también creo que jefe de noticias en algún momento, y me decía, ¿qué más puedes dar? O sea, no nada más es leer las noticias, es, ¿qué más puedes ofrecer? Y entonces sí, no quería yo conformarme con simplemente comunicar las noticias. O sea, que prácticamente te fuiste de la radio, te fuiste a la televisión ya como presentadora de noticias. Y entonces ahí empezó poco, no mucho, el tema de hacer notas. Y luego, no sé en qué momento, no recuerdo en qué año, ah sí, estando en la radio, se da la oportunidad, se abre una fusión con el periódico El Informador. Es Radio 880, periódico El Informador, y entonces ahí es donde entro a la redacción de un periódico, conozco a más personas, a más maestros y maestras, y entonces ahí es donde, pues ya no había vuelta de hoja, ¿no? Tenía yo que enfrentar el tema de hacer periodismo. Y mucho fue en El Informador también para hacer las planas. Yo estaba en Internacional, en la sección Internacional, pero de repente en Investigaciones Especiales, y era mucho justo eso, investigar, preguntar, estar durante días tras alguna encomienda muy particular. Y todo se fue como dando como un rompecabezas. Quizá cuando yo entro a Televisa es cuando al 100% era presentar noticias, pero sobre todo el estar en una de las fuentes que me parece fue de la que más aprendí, en todos sentidos, que fue la policiaca. Y eso también me ayudó bastante a conocer gente, a comunicar el tema social, y bueno, a la par de las columnas que seguía haciendo en El Informador, y ahí todo se dio. Que creo que ahorita que lo mencionas, la fuente policíaca, yo creo que es la que, no sé si esté bien aplicada esta expresión que voy a hacer, pero yo creo que es donde te curtes, ¿no? Sí. Yo al inicio recuerdo que en las primeras ocasiones hasta lloraba, porque, híjole, cuesta mucho trabajo, pero después tienes que ser profesional, y entonces aprendes muchísimo, muchísimo. Y no es tanto el tema de, ah, voy a buscar la nota... La nota roja como tal. Sí, no. Es buscar una información y hacer una nota integrada con todos los elementos, ¿no? Sí, claro. Con todas las voces, presentar y exponer el problema que en todos lados, en todos los rincones hay, que creo que es otra de las bases que he aprendido, contar historias. Cuéntame historia. Sí, es más fácil, es más rico también comunicar. Y creo que cuando quieres dejarle al auditorio alguna reflexión o reclamar también a alguna autoridad, el contar las historias de la voz de la gente que lo sufre, que lo padece, que lo vive, es mucho mejor. De estas etapas que has estado pasando, televisión, radio, prensa escrita, ¿cuál es la que más te ha gustado? Digo, creo que está a lo mejor un poquito más la pregunta, porque todos, hasta tu servidor, hemos pasado por estas etapas, pero siempre hay algo que nos gusta un poquito más, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue? O ¿cuál es? Ay, Jorge, cada uno en su momento es... Creo que está entre tele y radio. Sí. Radio me gusta porque es simplemente la voz, echas a volar la imaginación, no te tienes que arreglar. Tele sí, porque aparte el público lo merece, que estés arreglada, que te preocupes por lucir bien, porque te mereces a ellos, ¿no? Y merecen un respeto y mereces salir lo menos fodonga posible. Sí. Creo que lo que menos o lo que más le batalla es escribir. Me cuesta mucho trabajo todavía, soy... Tardo mucho, pero este... Pues sí, veo las columnas de hace 10 años y dices, ay, qué pena. Pero bueno. Pero bueno, estamos hablando de que cuando hacías prensa escrita, cuando iniciaste a hacer prensa escrita, no se contaba con la misma tecnología que se cuenta hoy. Entonces, era sí más difícil, pero creo que ahora es... Todo esto te da muchas más bases para poder escribir una columna, una nota. Y esa magia, por ejemplo, en radio yo la viví cuando... A mí me tocó todavía poner acetatos porque yo practicaba en estaciones de radio que ponías los discos, que los comerciales estaban en cartuchos, que para editar yo veía a maestros de la edición... Híjole, cortar las cintas y que tenía que quedar exactamente los efectos. Como era una estación de radio grupera, entonces utilizaba muchos efectos, muchos rayos láser y demás. Ya sabes, y tenías que mezclar perfectamente bien la canción de los Bukis con la de, no sé, Selena, ¿no? De acuerdo a quien vaya a estar. Híjole, eso era maravilloso. Maravilloso. Ellos eran los verdaderos DJs. Y los verdaderos maestros de la edición. De la edición. A mí también me tocó, todavía me tocó poner anuncias en cartuchos. Y entonces, sí, sí era el poner exactamente, tener la aguja lista para cuando terminara el comercial, bajarle la llave y arrancarte con el disco. Ay, no, eran como muchos nervios, pero fue muy padre todo ese aprendizaje. Gabi, ¿y cómo durante todos estos años que has ejercido el periodismo, cómo lo has enfrentado? Sobre todo ahora, por obvias razones, debido a este tiempo, hay más apertura, hay más equidad, hay más paridad. Pero antes, ¿a qué te enfrentabas? Yo creo que, espero que ser de las últimas generaciones, o la última generación, en que no tengas que estar como batallando mucho o peleando, por decirlo así, un lugar. ¿Por qué? Porque creo que se entiende como si una mujer llega, significa que va a desplazar a un hombre en un puesto. Si hubiera más oportunidad sin pensar en si es hombre o mujer, no estarían muchas personas pensando de que, ah, llegó ella para desplazar a un hombre, ¿no? Creo que antes sí había más situaciones incómodas para poder tener un lugar. Los medios de comunicación, al igual que otras disciplinas, estaban dominadas por hombres, redacciones, puestos directivos, y creo que a lo largo de los años muchas mujeres han demostrado la misma nota policiaca, que es un tema, y creo yo que así es en general, de capacidad, independientemente que si es hombre o mujer, pero sí cuesta más trabajo. Yo lo he dicho, tienes que demostrar a veces el doble o triple para decir, sí, sí, sí puedo hacer este puesto. Pero yo, por ejemplo, guardo y con mucho cariño, aunque a veces sí el riesgo, y no lo digo por mí, porque ha habido compañeras que tú conoces, aún embarazadas y con seis, siete meses, justamente cubriendo la nota policiaca. Y eso es, eso significa, pues, ese carácter que se tiene para querer hacer un trabajo. Creo que han cambiado mucho la situación, eso es muy bueno. Yo confío en que las nuevas generaciones no batallen tanto y que no exista este tema de que, a ver, si eres tú un hombre o tienes que desplazar a un hombre o no, es cuestión de capacidad. Creo que a lo largo de todo este tiempo también me he enfrentado, sobre todo en las dinámicas de grupos, a que siempre va a haber, o nunca vas a quedar bien con todos, ¿no? Sobre todo cuando organizas, coordinas, lo hablábamos hace un momento, pero sí transmito el tema de, o varios mensajes que a mí en su momento me dieron. Todos los días se aprende, se está en constante aprendizaje, nadie sabe todo. Hay que transmitir los mensajes. Alguien me decía, es que te pudres si no compartes tus conocimientos. Y justamente esto es lo que yo trato de hacer en mi trabajo y trato de compartir también. El compartir, el compartir. Todos cometemos errores, hay que aprender de ellos, hay que seguirle, y que nada se consigue por una sola persona. Gaby, Premio Nacional de Periodismo. Ay, sí. ¿Sabes qué? Antes de que se diera el reconocimiento a nivel local, la realidad es que sí ya había un Premio Nacional de Periodismo en Salud, hubo varios reconocimientos por parte de este grupo de prensa. Es la asociación de periodistas, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero dos también distinciones por trabajos que se hicieron en radio. Uno de ellos, que fue del cáncer de mama, la suma de todos los riesgos. Uy, en aquel entonces, cuando era muy difícil acceder a mastógrafos, a tener un diagnóstico que ayudara a las mujeres a, sobre todo, a tener la información. Que existieran políticas públicas en aquel entonces se evidenció la falta de estas para el acceso a este tipo de estudios, ¿no? Y tener un diagnóstico oportuno. Y luego hubo otro trabajo, que ese fue el que nos llevó hasta España, que lo dio la Organización ONCE, que es una organización, es la Organización Nacional de Invidentes Españoles. Y fue por un trabajo que, pues, siguió a lo largo de varios días a una persona invidente, pero en radio, todo en radio. Entonces, me parece que fue un trabajo muy interesante, porque era escuchar, obviamente, pues, desde que abría la puerta y todo con edición muy... No había afectos, simplemente nada más había el unir un capítulo con otro, un momento con otro. Pero fueron horas y horas, horas de grabación para que quedaran en ese trabajo. ¿Cómo? ¿Qué sabor de boca te deja todas estas experiencias? El saber que tu nota, tu columna, tu reportaje, todo tu trabajo que hay detrás de todo esto, repercute en esto, en ese tipo de situaciones. Dejando atrás los premios, los reconocimientos. Entonces, el hecho de que pudiste ayudar a alguien o que tu trabajo trascendió para que las cosas mejoraran. Fíjate que eso es lo más importante de hacer periodismo y de hacer lo que nos gusta y de tener esa pasión. Sí ha habido muchos momentos, por ejemplo, recuerdo una columna de alguien me dio información sobre una banda, les estoy diciendo hace años, que en el punto de Colón y Camino Rela Colima, asaltaba a familias. Estoy diciendo hace, no sé, 10 años, más de 10 años. Y lo publiqué en dos columnas y después recibí la información, ¿no? De que, oye, pues gracias a esto se dio con una banda que ahí cometía esos atracos a familias que iban en camionetas y que por una u otra razón se detenían un poco y estos llegaban y los abordaban. También a nivel político, recuerdo que hubo unas columnas que titulé multinivel empeñado y fue la forma en cómo se hizo a manera de multinivel la campaña de Enrique Peña Nieto en nuestro estado y que seguramente se replicó, ¿no?, en la mayor parte del país. Y ahí, por respeto a la persona que nos dio la información, no lo quise grabar, lo hubiera grabado de manera oculta, pero la verdad es que siempre he sido como, no sé, respetuosa en este sentido. No sé, o sea, es como un pacto que haces con ellos, ¿no? Claro, claro. Y recuerdo que hasta el coordinador de la campaña de Peña Nieto estuvo en contacto con mis jefes, sobre todo en radio, pues como para preguntarse a dónde iba este tipo de trabajos que se publicaban porque era mucho dinero el que circulaba, obviamente sin, pues a diestra y siniestra, sin tener ningún tipo de control como debería de ser, ¿no? Y así era como llegaban a las colonias con productos, como una pirámide para poder integrar a personas, que entre más personas integradas a la campaña y que fueras dirigiéndolas hacia un voto, hacia este personaje, pues iban a tener ciertos premios. Y estamos hablando que fue literalmente hace poco, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿En algún momento llegaste a temer precisamente cuando hacías este tipo de notas? Sí, sí. De hecho, cuando publiqué esas, creo que fueron tres piezas o dos de ese trabajo. Y digo, le agradezco a las personas que se acercaron y me dijeron, oye, si necesitas algún tipo de protección, y no me refiero a la autoridad, no, me refiero a personas que, pues, nada más dignos y te podemos poner a alguien que te, como vigilancia privada, ¿no? Pero no, hasta ese momento no. Creo que cambia mucho la percepción también cuando empiezas, o cuando ya tienes hijos, ¿no? Y el riesgo que corres, o que puedes correr, ya lo, al menos yo lo mido más. Te sigue pareciendo que, bueno, dicen que México es el segundo país en el mundo con más riesgo para ejercer el periodismo después de Afganistán. ¿Te parece esto cierto? Sí, yo creo que sí. Y una muestra es que me parece que por muchas líneas se ataca este... En este caso, bueno, a los periodistas, ¿no? De manera, están los grupos delictivos, está cada mañana, ¿no? Estos ataques. Y la idea es restarle importancia, restarle fuerza a un trabajo muy valioso que es el de informar, es el de incidir en lo que ocurre en nuestro país, en nuestra comunidad. No se trata nada más de algo tan banal. Creo que esa es parte de la función del periodista, de los que hacen periodismo y que desgraciadamente pues muchos de ellos han perdido la vida porque han evidenciado y han expuesto algo que finalmente a alguien no le gusta. Gabi, ¿cuál es tu percepción actualmente del periodismo? Realmente lo que se hace... Digo, no quiero decir que no haya periodistas hoy en día. Tal vez a lo que quiero llegar es la manera de hacer periodismo. ¿Es diferente? Es decir, antes lo platicábamos, tú investigabas día con día diversas fuentes, diversos contactos y ahora creo que al menos en mi percepción ha cambiado la forma de hacer periodismo o de decir yo hago periodismo porque ahora se da mucho desde el escritorio o se quiere dar desde el escritorio. Yo aquí, fíjate, preguntaría y no sé, ahorita escuchándote qué responsabilidad tienen las escuelas. A ver, las escuelas y me refiero, pues sí, en su gran mayoría privadas que tienen este tipo de carreras pues son un negocio. Yo también de acuerdo. ¿Quiénes son los que están al frente de estas personas que quieren ser periodistas, que quieren cambiar el mundo, que a lo largo de los años pues han generado pues jóvenes que a veces les cuesta trabajo investigar, les cuesta trabajo o muy rápido dicen ay no, yo aquí no. Y no se trata tampoco de... De denostar el trabajo. No, y además de ser como mucho sacrificio. Pero la pasión, ¿dónde está? Ese punto. Yo creo que ese punto lo iba a preguntar. ¿Se nota diferente la pasión? ¿Notas la misma pasión en un reportero o periodista al día de hoy, joven, al de antes? Tal vez a la Gabriela de la misma edad de hoy. No, exactamente. Ese es un muy buen comparativo. Fíjate, yo recuerdo me regreso a ese momento que fue de las primeras veces que yo iba a reportear. Tenía 17 años. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, mamá, ¿me acompañas? Porque era ir al Mercado del Mar, subirte creo, no sé si a la 26 que pasa ahí por Plaza del Sol y mi mamá me acompañaba. Pero no, yo nunca, yo recuerdo que yo no pensaba en todo lo que tenía que hacer para llegar. Yo simplemente tenía en mi mente que tenía que hacer un reporte a las 7 con 15 para que saliera al aire. Y ese reporte era de un minuto, dos minutos, cuando mucho y regresate. Y yo veo que hay más tecnología por un lado, hay más facilidad de hacer las cosas, pero por otro lado, entre menos me fatigue, mejor, no digo que todos, pero la generalidad es esa y cuando sale alguien como que con las bases anteriores, hasta te llama mucho la atención, ¿no? Pero sí hay que estarlos motivando mucho. Lo que les digo es lean los periódicos todos los días, estén siempre preguntándose, tengan curiosidad por todo, no solamente la disciplina que les gusta. Muchos, por ejemplo, se están orientando a los deportes y eso es como, ¿qué quiere ser? Ah, deportes o espectáculos. Hace falta también las otras corrientes, ¿no? Lo político, lo social. Sí. Cultural. Cultural. Y creo que es una de las de las ramas, yo creo que donde menos especialistas en la materia hay. Hay mucho, hay muy bueno, pero creo que cada vez hace falta un poquito más porque confunden lo cultural con los espectáculos, que es totalmente diferente. Así es. Exacto. Entonces, creo que sí hace falta que tengan esta vivencia o esta dosis de realidad desde las aulas. porque sí se nota cuando llegan a las mismas prácticas, bueno, a veces le batallamos mucho por practicantes y antes de eso, o sea, estabas pidiendo una oportunidad de, por favor, déme oportunidad de practicar en un medio de comunicación y que es lo que yo digo, es muy valioso que te abran las puertas de un medio, que te digan, ok, aprende aquí y no te van a cobrar nada. Es como para pagar ese aprendizaje, ¿no? Yo creo que ahora, hoy en día es más raro encontrarte un practicante, ¿no? O sea, creo que ya están saliendo de las carreras directito a la chamba. Así es. Bueno, sí. En algunos casos, pero en el caso al menos de nosotros, de esta generación, o sea, yo recuerdo, yo le batallé N cantidad de cosas. Y tú eres una generación más joven que la mía. Exactamente. Y por ejemplo, No mucho, pero sí. No, pero sí, claro, tú eres más chiquito. Pero lo que sí, por ejemplo, la ortografía, la lectura, todo eso que es básico, a veces se tarda o nos tardamos mucho en tratar de orientar cuando llegan como practicantes y que se les da la oportunidad de algún trabajo porque pues está ahí como una indefinición o no está como muy sólido esas dos partes, el leer en voz alta. Yo recuerdo que cuando estaba en esa escuela en la Universidad Femenina, que por cierto estaba ahí por Avenida Alemania, tenía un maestro de oratoria y entonces él, cosa que le agradezco no recuerdo su nombre, pero era locutor de una estación de radio y nos ponía a leer poemas y entonces él decía métete en lo que quiere decir el autor, la intención y dale esos niveles, ¿no? Esos tonos, como que si estuvieras cantando. se ha perdido bastante, todo eso se ha perdido bastante en la nueva forma de hacer periodismo y te digo porque en algunas ocasiones yo he platicado con jóvenes periodistas, por decirlo así, en el que, oye, pero ¿por qué no lo investigas un poquito más? Ah, es que ya pregunté en la plataforma de transparencia. Bueno, y eso es bueno. Es una herramienta. Pregúntale. claro, es una herramienta. Ok, pero y si no te contestan, bueno, pues es que ¿por dónde más le hago? cuando me contestaron eso, es lo perdón, entonces es que eso no es ser periodista. No, sí soy periodista porque estudié periodismo. Sí, y dígate, y eso no es garantía, yo recuerdo que tuve jefes muy estrictos y lo agradezco porque creo que si no fuera por eso no tendría como esas bases que para mí son muy importantes, pero de repente me decía no, no, oye, necesito estas cápsulas de esto y de esto y de esto. Por alguna razón no lo hice como él quería y me dijo no me voy a ir de aquí hasta que lo haga. Y entonces fue como es en serio o si llegaba a yo recuerdo que alguien un día me mandó a Ciudad Guzmán yo entendí una situación llegué con mis trabajos no voy a decir nombres ¿no? Y me dijo no, esto no es. O sea, yo te pedí un especial de las grietas y que al día siguiente temprano me fui de regreso a Ciudad. O sea, nada más porque ella no podía porque ya era muy noche cuando llegué y es regrésate por lo que te pidieron. Entonces y eso lo agradeces porque aprendes. Esa es una ventaja que tienes sobre los demás de pues de permanencia ¿no? De resistencia creo yo. Totalmente. Gaby platicando todo esto de cómo hacíamos periodismo cómo se hace actualmente ¿cómo ves tú precisamente el periodismo en el futuro? O sea, estamos viendo que contamos con un sinfín de herramientas tecnológicas internet es una plataforma maravillosa ¿pero cómo lo ves a futuro? Y la pandemia nos demostró que se pueden hacer muchas cosas a distancia yo por un lado lo veo muy bien porque creo que tienes la posibilidad tú lo mencionabas hace un rato de tener elementos que antes costaban más trabajo conseguirlos una gran cantidad de elementos pues de un tema encontrar un sinfín de opiniones no sé buscando un zoom con un investigador en otra parte del mundo uno local y vas enriqueciendo alguna pieza pero siempre va a estar presente con tanta tecnología el no verificar la información que de por sí es un riesgo pero creo yo que en la actualidad con tanta tecnología ese es un gran riesgo y luego viene la desinformación las fake news y se hace se abre un abanico muy difícil de cerrar y un ejemplo muy claro fue hace unos días con esta nota de un asalto en un supermercado que decían ya el nombre de una empresa en nuestro país que ocurrió en nuestra ciudad y estábamos hablando que fue en Colombia me parece pero lo dijo una cadena muy respetada a nivel nacional creo que hace falta muchísimo eso verificar la información verificar de dónde sale las fuentes y eso siempre hay que tenerlo presente preferible como esa máxima que dice tener bien claro y verificado no ser los primeros sino ser los mejores es decir quién lo dice mejor y quién lo dice al hablar de mejor es decir tenerlo verificado no luego luego y otro ejemplo pues los bloqueos que han ocurrido en la ciudad hay gente que ya había incendiado el hotel más alto de la ciudad cuando ni siquiera pasaba eso y siempre a mis compañeros les he dicho hasta que tú llegues no importa que llegues tarde pero que tú llegues que tú veas si hay o no víctimas si pasó se cayó o no entonces ya lo transmitimos pero nada de que oye me dijeron que yo vi que si de por sí los medios ahora tienen una fama de no decir la verdad creo que eso es lo que acabas de mencionar es muy importante no importa que llegues al último no importa que seas al último pero verifica la información sí exacto y eso te va a dar y eso te va a dar el plus que precisamente estás buscando y es lo que hace falta sí la garantía de que si me va a decir me lo va a decir porque está pasando claro Gaby ¿qué mensaje puedes dar? a estas futuras generaciones a las generaciones que ya están buscando ser periodistas que ya están ejerciendo hasta cierto punto de periodismo ¿qué les puedes decir? que los medios tradicionales a pesar de que muchos de ellos pareciera que están contando sus últimos días en general medios tradicionales medios electrónicos de esta nueva generación o de la generación del internet y demás les hace falta les hace falta gente preparada siempre y yo lo que les diría es lo mismo que les digo en cada salón en el que me paro en cada salón o foro que me invitan y que agradezco bastante es entre más preparados estén más posibilidades tienen de tener un trabajo de tener esa esa garantía pues de que son confiables en su trabajo en su labor y la gente los va a respetar por su trabajo por eso que yo les digo entonces aprendan de todo métanse lo que no les guste chequen chequen qué es porque en algún momento les puede servir para algo ¿no? por ejemplo a mí no me gusta Bad Bunny pero tengo que saber de esa persona que sé que es uno de los cantantes más influyentes ¿no? tecnologías igual todo todo he visto muchas personas yo creo tenemos esa ese riesgo de quedarnos en el camino por la edad ¿no? por los años y porque nos va a comer en algún momento este ese golpe de realidad que ya que van a tener otras generaciones o sea nos vamos a hacer viejos pero en lo que llegamos a ser más viejos creo que mientras tengamos esa oportunidad de no quedarnos en el camino porque yo de aquí no me muevo yo aprendí esto y yo con esto me quedo no creo que hay que hablar con gente más joven con gente adulta con niños hace falta contenidos para niños y niñas también no nada más es la tablet claro Gaby mencionabas algo muy importante ¿tú crees que algún día los medios tradicionales desaparezcan? no yo creo que se pueden transformar creo que pueden encontrar otras maneras no es sencillo y lo vemos por ejemplo con los periódicos pero sí pueden encontrar otras formas de seguir comunicando de subsistir sí junto con la tecnología pero por ejemplo la radio la tele al final los medios tradicionales tenemos electrónicos tenemos ese desafío de seguir informando con veracidad para que entonces estas tecnologías o estos medios que llegan muy espontáneos y que a veces se pierden en esas fake news entonces regresen voltean y digan ah sí bueno es un medio tradicional está informando lo que es también creo yo que los contenidos el acercar información de la comunidad en donde está la estación de radio el canal de televisión como mucho lo que hace Estados Unidos en sus provincias eso también me parece que es parte del futuro el informar para las personas que viven aquí cerca y más con este crecimiento exactamente Gaby ¿dónde te podemos seguir? a través de redes sociales Instagram Facebook y Twitter arroba Gabriela Informa ahí estoy y también bueno actualmente en casa canal 10 de una de la tarde a 3.30 Quiero TV ahí estamos informando y bueno esperando pronto tener más contenidos para pues para estar más cerca de la gente Gaby muchísimas gracias gracias Kike a ti por permitirme estar en este espacio y que la gente nos conozca de otra forma bien muchísimas gracias pues ya lo tuvieron Gabriel Aguilar estuvo con nosotros y con esto nos despedimos este episodio de este podcast recuerden seguirnos también a través de nuestras redes sociales suscríbanse al canal denle like también nos pueden escuchar a través de Spotify y todas las plataformas que ustedes se pueden imaginar ahí vamos a estar nosotros así que nos despedimos nos vemos en la próxima gracias a la producción Nachito e Iván en detrás de las cámaras hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!